Buenos días a todos. Es un gusto compartir con ustedes este video. Estoy desde Lima, Perú, de la Oficina Nacional de Procedos Electorales, para compartir con ustedes un poco qué es lo que OMP viene haciendo en este contexto de pandemia, cómo estamos entregando los bienes y servicios a cargo de la entidad a la ciudadanía en un contexto difícil para el mundo y particularmente para el país que viene a atravesar una situación bastante difícil. Cuando se decretó la situación de confinamiento nacional, nos encontramos evidentemente en una situación complicada de cómo seguir llevando la continuidad de nuestros servicios a la ciudadanía. OMP cuenta, afortunadamente, con el sistema de gestión documentario, que es un aplicativo desarrollado por profesionales de la OMP ya desde 2013, a través del cual todos los expedientes están digitalizados y desde su ingreso se van tramitando a través de las diferentes oficinas estos expedientes. Hemos continuado, dado el sistema que tenemos, con las certificaciones digitales y las firmas digitales de los expedientes, que para nuestro caso tiene valor oficial, lo cual no ha interrumpido de manera abrupta la prestación de los servicios correspondientes. Se realizaron oficinas e-reigniones internas a través de los aplicativos correspondientes o que utilizan uno en particular. Igualmente, se mantuvieron las reuniones con los organismos del sistema electoral para seguir coordinando actividades electorales propiamente dicho y con el resto de organizaciones públicas y también organizaciones de la sociedad civil en la medida de lo que demandaba el quehacer institucional. Dado el éxito que ha tenido para OMP este sistema, a la fecha 84 entidades públicas vienen utilizando el aplicativo a través de un convenio, OMP lo entrega gratuitamente, se da la asistencia técnica, la asesoría correspondiente e inclusive, de acuerdo a las necesidades de cada organismo público, se realizan adaptaciones al sistema. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Neoplásicas, que es una entidad que trata enfermedades de cáncer, solicitó que se incluyera la hoja clínica de los pacientes, lo cual se ha hecho y así se trata, se trata de un tratamiento particular a las necesidades de la entidad. Como digo, a la fecha hay más de 84 entidades que vienen usando el sistema. Dentro del proceso de retorno progresivo al trabajo presencial, cabe destacar que las normas nuestras señalan que se debe priorizar el trabajo remoto, sin embargo, también hemos cumplido las disposiciones correspondientes y aprobar nuestro plan de protección y de prevención ante el contacto del COVID, el cual se desarrolló dentro del plazo establecido y obtuvo la validez del Ministerio de Salud, lo que nos permitió iniciar este proceso de retorno progresivo. Para ello, se han tomado y reforzado medidas sanitarias, realizamos a la fecha inclusive pruebas COVID, al personal que se va incorporando, se han establecido horarios particulares de atención en la sede, igual se garantiza el distanciamiento social en las oficinas. Esto permite una fluidez del trabajo presencial, porque evidentemente hay muchos trámites que sí necesitan una observación de expedientes físicos. Con relación a elecciones suspendidas o postergadas, cabe mencionar que en marzo pasado debimos realizar las elecciones complementarias municipales de Chipao, del distrito de Chipao en la región Ayacucho, porque es una elección a la que se llega después de que dos tercios de votos son los blancos. Es un distrito pequeño y esta situación se dio entre más de 2.000 distritos que tiene el país y fueron convocadas para marzo. Hacia el 16 de dicho mes se decretó el estado de emergencia suspendiéndose una serie de derechos, entre ellos no se tuvo la necesidad de tomar la decisión para proteger la salud de la ciudadanía de suspender estas elecciones, las cuales evidentemente serán convocadas nuevamente. Ya con relación a las elecciones en marcha, básicamente la importante elección que tenemos para el próximo año, el 2021, son las elecciones generales presidenciales. En este marco, OMPIA ha pedido una serie de mecanismos en el marco de proteger la salud de la ciudadanía. Por ejemplo, se han solicitado algunas medidas transitorias para salvaguardar la salud, en este caso, la no aplicación de multas por omisión a personas mayores de 60 años y a personas con discapacidad. Igualmente, la excusa a ciudadanos que por alguna condición de vulnerabilidad no puedan ejercer el cargo de miembro de mesa. La ampliación de los horarios para el día de la elección. Asimismo, la posibilidad de poder seleccionar no solo colegios como centros de votación, sino otros espacios más abiertos que permitan el distanciamiento. Adicionalmente, otra medida es que el ciudadano puede elegir el centro de votación dentro de su jurisdicción electoral. Usualmente, esta medida se toma o se aplica en cada distrito donde domicilio el ciudadano elige en un centro de votación de su distrito. Sin embargo, el ciudadano puede elegir otro distrito fuera del, digamos, el que tiene registrado en su documento nacional de identidad, pero dentro de su jurisdicción electoral. Estas son medidas transitorias para la elección general de 2021. Adicionalmente, para este año se tiene previsto la realización de elecciones internas de las organizaciones políticas. Para ello, la OMP ha propuesto realizar esta elección con la modalidad del voto electrónico no presencial, lo cual ha sido ya incorporado en la normativa correspondiente, próxima a ser aprobada. Y en este marco, este mecanismo es un mecanismo que permitirá el distanciamiento, evidentemente, social, la protección de la salud y a eso estamos apuntando con mucha fuerza. Bien, les agradezco haberme dado este espacio para compartir desde OMP cómo estamos a través del uso de la tecnología haciendo frente a una situación crítica, pero siempre poniendo en primer plano la salud de la ciudadanía sin descuidar el ejercicio del derecho al sufragio, que es parte importante del devenir de los países. Muchísimas gracias.